Música Que ya te vas, que nunca más quieres volver a verme Que ya te vas, que yo en la vida no te traje suerte Que fui muy cruel, que nunca supe en el amor tranquilo Que solo fui la parte mala de tu buen camino Te van a dar una gran despedida Te van a dar de mil abrazos Que yo no debo de estar presente Para no recordarme tus fracasos Que ya te vas, que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz, a ver si encuentras lo que yo te daba Que ya te vas, que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz, a ver si encuentras lo que yo te daba Música 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 Música